Hablale a la ambulancia. Hablale, rápido. Vámonos, vámonos. La escuela, la escuela, vámonos. Calma, tranquila. Sube para acá, sube para acá. Sube para acá, come mamá. ¿Tú qué comien, mamá? Cálmate. Hablale, habla, habla, habla. La policía. El de la policía, ¿cuál es? Dios mío. Vámonos, vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.